muy buenos días para todos y bienvenidos a Marcela cocina hoy voy a preparar unos deliciosos pastelitos de membrillo así que si me acompañan comenzamos ya con la receta los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes discos para pastelitos dulce de membrillo azúcar agua miel y aceite lo primero que voy a hacer es preparar el almíbar entonces voy a poner 200 gramos de azúcar en un jarrito y la misma cantidad de agua una vez que ya tengo los dos ingredientes en el jarro lo voy a llevar al fuego no lo voy a revolver simplemente lo voy a dejar en el fuego hasta que suelte el hervor cuando esto ocurra voy a contar tres minutos y ya la almíbar va a estar lista ahí le voy a agregar la miel limpiamos bien la mesada y ahora vamos acomodando la masa cortamos el membrillo y lo vamos acomodando en las tapas ahora ponemos la tapa de esta forma que queda atravesada vamos apretando alrededor del dulce tomamos en la mano y apretamos en las esquinas nuevamente de esta forma les tiene que quedar bueno ya hace tres minutos que está hirviendo así que le voy a apagar el fuego y le voy a agregar la miel una vez que ya tenemos lista la almíbar que ya tenemos los pastelitos armados colocamos aceite en una cacerola y le vamos a llevar el fuego cuando veamos que está caliente empezamos a cocinar los pastelitos una vez que están dorados de un lado lo damos vuelta lo dejamos que se dore del otro lado y ni bien lo sacamos lo vamos a pasar por almíbar y así quedaron terminados estos pastelitos espero que les haya gustado la receta que lo hagan son muy fáciles de hacer y no se olviden que ni bien lo sacan del aceite lo pasan por almíbar o miel o ambas cosas como hice yo nos vemos en el próximo vídeo chau chau y